Hola, soy Rosalía Arte y voy a explicar la unidad 13 titulada La dictadura franquista. Tras ganar la Guerra Civil Española, Francisco Franco inaugurará el periodo que se conoce como la dictadura franquista, que será totalmente basada en su ideología y en la de su predecesor Primo de Rivera, que lo vimos en la unidad anterior. Así, en el punto primero, vamos a conocer las características generales de la dictadura franquista. Y vamos a comenzar con la dictadura franquista, pero antes quiero enseñarte esta web con todos los nodos sin pincho en este enlace. ¿Y qué es el nodo? Pues es el acrónimo de Noticiarios y Documentales, y era un noticiario que se proyectaba obligatoriamente en los cines españoles antes de emitir la película en el cine. Esto sucedía desde 1942 hasta el 76 en España, y ya de forma voluntaria se proyectaba en los cines, posteriormente a la muerte de Franco, hasta 1981. La televisión española ha compilado todos los nodos y puedes ver de esta forma las noticias que se proyectaban en la España de la dictadura franquista y cómo era la publicidad en esta época, durante la dictadura de Franco. Y comenzando con Franco, nos vamos al primer punto de la unidad. En este caso, vamos a conocer las características generales del franquismo, pues la principal característica es que fue una dictadura, dictadura que tuvo unas características principales, y es que lo primero es que Franco asumió todos los poderes. ¿Qué poderes? En este caso fue jefe de estado, además fiscalizaba los poderes ejecutivo, legislativo y judicial, y además tenía al mando el supremo del ejército. Como líder indiscutible, a Franco se le llamaba como caudillo de España y generalísimo de los ejércitos, el generalísimo. Existía en este caso un partido único, y era el único que era legal, con sus siglas FED y de las JONS. ¿Y qué significaban estas siglas? Falange Española Tradicionalista y de las Juntas de Ofensiva Nacional Sindicalista. Este era el nombre del partido político y fue el único que había durante el régimen franquista a partir del final de la Guerra Civil Española. A pesar de su nombre oficial, que como veis es bastante largo, durante la dictadura fue comúnmente conocido como el Movimiento Nacional. Así que mejor quedarse con el nombre del Movimiento Nacional. Este partido agrupó a todas las fuerzas políticas en la época que habían apoyado a la sublevación en la Guerra Civil contra la República. Aquí tenemos el símbolo de Falange, que es esta bandera con las flechas agrupadas. Además también se suprimieron los derechos y libertades individuales que se habían logrado durante la Segunda República y se rechazó toda manifestación nacionalista. ¿Qué significa esto? Pues que se prohibió, se abolió los estatutos de autonomía de Cataluña y País Vasco, que se habían logrado durante la Segunda República. Nos vamos ahora a conocer los vencedores de la Guerra Civil Española, que eran los que apoyaban al franquismo. ¿Y quiénes eran estos? Los primeros, el ejército, fue el que apoyó al franquismo, que fue la garantía para el régimen para que se mantuviera en el poder. Muchos de sus mandos ejercieron importantes cargos en el gobierno y en las empresas estatales. Además también la Iglesia Católica apoyó al franquismo, pues se benefició de un estado confesional y recibió numerosos privilegios. Además se le repuso, se consiguió la reposición de la enseñanza católica en las escuelas que en la Segunda República se le había quitado. Y además también la supresión del matrimonio civil. Se prohibió el matrimonio civil que se había logrado en la Segunda República anteriormente. ¿Quién también apoyó al franquismo? Los terratenientes y grandes empresarios. En este caso asentaron todos ellos su dominio en España. La burguesía agraria se benefició de la supresión de la reforma agraria que se había iniciado en la Segunda República y la burguesía industrial de la inexistencia de sindicatos. Al no haber sindicatos, pues grandes empresarios de empresas se beneficiaban de esto. También contó el franquismo con el apoyo de la clase media que tenía una mentalidad conservadora y deseaba una situación de paz después de varios años de guerra. Vencidos. ¿Qué le sucederá a los vencidos durante la dictadura franquista? Bueno, pues la represión también favoreció la larga duración de la dictadura. La represión fue una realidad durante la dictadura franquista, al impedir que se manifestara el descontento. No se podía decir que estabas en contra de la dictadura en esta época. Esta represión afectó sobre todo a los republicanos, claro está. Además, se prohibió publicar en lenguas diferentes al castellano y se censuraron publicaciones, películas, etc. Uno de los ministros de la propaganda en España será Manuel Fraga. Además, al terminar la guerra civil, muchas personas se marcharon al exilio, se fueron de España por temor a caer víctimas de la represión franquista de los vencedores. Además, entre los exiliados habían líderes republicanos, personas desconocidas y también intelectuales de la época. Esto supuso para nuestro país una enorme pérdida cultural y humana en el país, que se verá bastante diezmado en este momento, porque muchísimos de estos intelectuales que se oponían al franquismo salían de España huyendo. Por ejemplo, el caso de esto fue Picasso. Tras la guerra civil española, fueron unos periodos muy duros en esta época para los españoles y nuestro segundo punto de la unidad se conoce como los años de la posguerra, de 1939 al 45, en el que se conoce como fascismo y miseria. Pues nos vamos al punto 2 de la unidad y vamos a conocer los años de la posguerra, un gobierno con orientación fascista influenciado por Primo de Rivera y este a su vez por Mussolini. Y es que los primeros años del franquismo estuvieron marcados por el desarrollo de la Segunda Guerra Mundial. ¿Por qué coincidió con ello? ¿Qué sucederá? Pues en 1940 sucederá la famosa entrevista en Gendaya de Franco y Hitler. Como anécdota, será la única vez que Franco, durante el franquismo, salga de España. A partir de esta fecha, Franco siempre quedará en España. Si queréis ver la entrevista y cómo fue el momento, tenéis ahí un enlace para verlo. Un año después de esa entrevista, en 1941, se crea la División Azul. ¿Y qué es esto? Pues es un ejército que irá a apoyar a la Alemania de Hitler en el frente ruso. En este enlace, si pincháis, tenéis imágenes de la División Azul. ¿Y qué pasará al año siguiente? Pues las victorias aliadas ya son una realidad en la Segunda Guerra Mundial y esto indujo a Franco a declararse neutral en la Segunda Guerra Mundial y retirar la División Azul del conflicto. Y esto a Hitler no sentará nada, nada bien que su amigo no le ayude más. ¿Qué sucederá después? Pues los falangistas tuvieron una gran influencia en el franquismo, que orientaron al régimen según las doctrinas del fascismo italiano. ¿Y qué es esto? Pues para ello, en economía se impuso la autarquía. ¿Y qué quiere decir esto? Pues se creó un servicio de autoabastecimiento que pudieran valerse por sí mismos. Y este servicio se llamó el Servicio Nacional de Trigo y el Instituto Nacional de Industria, con las siglas INI, cuyo objetivo era estimular la industrialización, que estaba bastante paralizada por la Guerra Civil Española y ahora se trataba de recuperar a España de esta guerra que había pasado. ¿Qué sucederá? Pues ambos fracasarán, porque no cubrieron las necesidades de la población en esta época. Además, también para controlar a los ciudadanos se encuadró a la población en numerosas organizaciones que dependían de FED y de las ONG, del Partido Político Único. En este caso, sus principales puntos para controlar a la ciudadanía, uno fue la central nacional sindicalista, el único sindicato permitido en la época, que incorporó a obreros y empresarios. Aquí tenemos una imagen del carnet de estar afiliado al sindicato único permitido en la época. Además, también se creó la sección femenina para mujeres. Ya sabéis que lo que es el franquismo, que estaba basado en el fascismo italiano, que quería una mujer tradicional de la época. Y aquí tenéis en este enlace un vídeo en el que podéis ver cómo era esta asignatura en el que enseñaban a las mujeres a cómo ser una buena madre y criar a sus hijos o limpiar bien su casa. En este caso, también tenéis otro vídeo en este otro enlace, donde podréis ver a la que llevaba sección femenina en la época, que era la hermana de José Antonio Primo de Rivera, Pilar Primo de Rivera. ¿Qué más se creó para controlar a la población? La OGE, que es la Organización Juvenil de España, para así tener a los jóvenes afiliados en el futuro partido político y además también enseñarles los principios del régimen. ¿Qué pasó además? Pues se implantaron saludos fascistas y símbolos fascistas, como el saludo a la romana, como ya se pasaba con Mussolini, como vimos en las unidades anteriores. Además, también la represión en estos años fue muy dura. Decenas de miles de personas fueron condenadas a trabajos forzados o, tristemente, a la pena de muerte. Además, también solo se mantuvieron algunas partidas de guerrilleros conocidas como el maquis, que era la oposición al franquismo, que lucharon en sierras aisladas hasta finales de los años 40. O también se conocerán casos de personas que se escondieron durante el franquismo y no se sabrá de ellos hasta, posteriormente, la muerte de Franco. Caso este es el del alcalde de Mijas, Manuel Cortés Quero, un alcalde republicano que pasó años y años escondido detrás de los muros de su casa para que la represión franquista no le matara. Bueno, además de todo esto, la economía era un país desolado. Había pasado una guerra, ahora había ayudado en una Segunda Guerra Mundial, pero la economía llevó a que se retiraran las tropas, como habéis visto antes, y estuviera el país desolado por ello. ¿Qué sucederá? Pues al finalizar la guerra, la economía, como os decía, estaba hundida y numerosas industrias, carreteras y vías de ferrocarril habían sido destruidas por la guerra. Disminuyó la actividad de las ciudades y muchas personas regresaron a sus pueblos. Así España, pues ¿qué pasó? Pues volvió a ser un país predominantemente agrario y la renta per cápita disminuyó muchísimo. ¿Qué pasará? Pues el retroceso económico hizo que los años 40 estuvieran marcados por el desabastecimiento de productos. No había comida suficiente para poder alimentar a la población. Población que tenía hambre y que había pasado una guerra y estaba desolada. ¿Qué se inventa para esto? Pues para aprovisionar a la población lo que se hacen son las cartillas de racionamiento de alimentos para poder repartir alimentos a la población. Aquí tenéis imágenes de cómo eran estas cartillas de racionamiento y que seguro a lo mejor algunos de vosotros, incluso vuestras familias, tienen en casa de recuerdo. Eran con unos sellos que se iban dando y se daba a cambio comida por ello. La verdad que parece un poco comunista esta idea, ¿verdad? Pero esto era una realidad en época franquista. ¿Qué pasará? Pues no habrá provisión para todo el mundo, habrá hambre y esto hará que aparezca un mercado negro para conseguir más comida o cosas que no habían en la España de esta época. Este mercado negro se conoce como el extraperlo, en el que podían adquirir mercancías a precios elevados o que no estaban en España o que sí había, había escasez de estos alimentos y era la única manera de conseguirlos en el mercado de extraperlo para poder tenerlo en casa. Recuperada España de la guerra, el tercer apartado de esta unidad es el asentamiento del régimen, conocido el periodo que va entre el año 45 y el 59. Como ya os decía, nos vamos al asentamiento del régimen del 45 al 59 y en este momento es del aislamiento a la aceptación internacional. Franco va a querer que sea aceptado al concluir la segunda guerra mundial en 1945 y las potencias vencedoras intentaron provocar la caída del franquismo. Para ello, ¿qué hicieron? Sometieron al franquismo al aislamiento internacional. ¿Cómo? Pues España no fue admitida en la ONU, no se admitió tras la segunda guerra mundial, casi todos los países retiraron sus embajadores en el país y además también Francia cerró sus fronteras con España y esto llevará a que Franco se replantee su dictadura. ¿Cómo? Pues la situación cambiará posteriormente con la guerra fría. Tema que veremos en la siguiente unidad, pues Estados Unidos consideró que el régimen de Franco era anticomunista, por lo que podría ser un aliado. Sí, así lo vio Estados Unidos, a pesar de que era una dictadura, pues vio en el franquismo un aliado para luchar contra el comunismo. Y en 1953 se firmó el concordato con la Santa Sede en España y se firmó después el Tratado de Amistad Hispano-Norteamericano, que permitió la instalación de bases militares de Estados Unidos en España a cambio de ayuda económica. Esto es una realidad actualmente. Hay bases militares de Estados Unidos en España debido a este Tratado de Amistad Hispano-Norteamericano. Y en 1955 España fue admitida finalmente en la ONU. Además de todo esto, el abandono del fascismo, pero no de la dictadura. Se va a ir cambiando poco a poco la dictadura. ¿Cómo? Pues la nueva situación internacional forzó a Franco a realizar algunos cambios en su forma de gobierno. ¿Qué es lo que hizo? Pues lo primero, los falangistas perdieron influencia. Se cubrieron los puestos por católicos y monárquicos. Y Fetty de la Homme pasó a llamarse el movimiento nacional ya oficialmente. Se reguló el sistema político que definió como una democracia orgánica. Sí, le hizo llamar a la dictadura democracia orgánica. Y aún así la realidad era que se mantenía una férrea dictadura. Pero de todo esto fue un cambio, como ya veis, para que de ojos al exterior fuera la dictadura aceptada. El nuevo ambiente llevó a que se organizaran las primeras actuaciones de la oposición, que aún así había oposición contra el régimen. La llegada de los tecnócratas inicia el cambio económico. ¿Y estos tecnócratas quiénes son? Pues en los 50 la economía comenzó a tener un ligero crecimiento que alivió la miseria y permitió suprimir el racionamiento, las cartillas que hemos visto anteriormente. A pesar de ello España seguía siendo uno de los países menos desarrollados de Europa. A finales de los 50 llega al gobierno personas vinculadas al grupo católico del Opus Dei, que son personas muy religiosas. Y aportaron criterios técnicos para desarrollar la economía del país. Y a estos se le conocen como los tecnócratas. Aquí tenemos una imagen y foto de Franco, que lo tenemos en el centro, con la llegada de estos tecnócratas al poder. Entre ellos destacamos aquí a Carrero Blanco, que en un futuro vamos a hablar en el tema de él. ¿Quién será? Bueno, pues además de todo esto, también los nuevos dirigentes iniciaron un plan de estabilización. ¿Qué es esto? Pues se abandonó la autarquía y la economía española se empezó a aproximar al sistema capitalista de los países del entorno. Ya sabéis que queríamos amistad con Estados Unidos. Aquí tenemos así lo que es este punto de la unidad. Hacia los años 60 la dictadura franquista comenzó con unos cambios en estos años, por lo que es el punto 4 del tema. Vamos a ver qué sucedió en los años 60 para que tomara un nuevo rumbo la dictadura. Continuando ahora con los cambios de los años 60, que tenemos aquí un enlace para aprender más sobre ello y ver un vídeo sobre esta época del franquismo. Lo primero que se hace es un cambio económico, un crecimiento económico que se produjo entre el 60 y el 73 y tuvo dos bases. Uno, el crecimiento de la industria y la expansión de los servicios, donde destacó el turismo en España. Se potenció el turismo. ¿Qué vamos a ver aquí? Pues la agricultura se modernizó también en esta época. Además, el crecimiento económico fue posible por muchas inversiones extranjeras, atraídas estas por los bajos salarios que habían en España y los reducidos impuestos que habían en la época. Hizo que muchos inversiones, muchas inversiones de extranjeros se hicieran en España. Además, también llegaron muchas divisas procedentes del turismo que venía a España a visitarnos y dejaba su dinero aquí. Este crecimiento económico fue muy desequilibrado. ¿Por qué? Porque los gobiernos diseñaron los planes de desarrollo. ¿Y qué es esto? Pues para industrializar las zonas pobres y disminuir las grandes diferencias del bienestar que había en otras regiones. Lo que intentaban era igualar que casi toda España tuviera el mismo desarrollo. Pero realmente esto no sucedió del todo. Un cambio demográfico. ¿Y qué pasó? Pues el cambio económico produce un fuerte aumento de la población y creció en 3,5 millones de habitantes en este periodos. Este aumento fue consecuencia del baby boom que se conoce en la época y también por la propaganda del franquismo para que las mujeres tuvieran más hijos. Además, la modernización hizo el éxodo rural que era el irse del campo a la ciudad. Cuatro millones de campesinos emigraron a las ciudades a buscar trabajo y a estas nuevas industrias que se habían hecho en la época. España se comenzó a convertir en un país urbanizado y el campo tristemente se despobló. Que crecieron muy rápidamente las ciudades en este caso y estas ciudades carecían de servicios para acoger a todos los recién llegados que se iban a las ciudades. ¿Qué pasó así? Pues las actividades económicas de las ciudades no pudieron absorber a toda la población inmigrante que buscaba empleo en esta época. Como consecuencia, dos millones de españoles emigraron a distintos países europeos en búsqueda de trabajo debido a la falta de trabajo en España. Modernización social pero no política es nuestro último punto en este apartado porque empezó a aparecer una sociedad del consumo, influencia del capitalismo, pero además también se popularizó entre la clase media que empezaba a aparecer artículos como la televisión, el coche o los electrodomésticos, pero esto no era alcanzable a todos los españoles. Se necesitaba una sociedad mejor educada y se extendió la educación obligatoria hasta los 14 años en este periodo. Los cambios económicos y la llegada de turistas con modas más libres dieron lugar a una nueva realidad en España que influenciaban a los españoles. Los españoles que demandaban pues mayor libertad y además también la mujer quería incorporarse al mercado laboral y se redujo la influencia de la iglesia poco a poco. El régimen respondió a este cambio moderado moderando sus prácticas más represivas poco a poco y también se eliminó la censura previa con la ley de prensa en 1966. Seguía habiendo censura pero se fue quitando poco a poco y fue siendo menos dura. El último periodo de la dictadura es la crisis final donde ya con el fallecimiento de Franco la dictadura franquista terminará. Es el último punto de nuestra unidad. Además, cuando veas este punto tienes que escribir una entrada en el blog en el que reflexiones sobre cómo se entiende en España y en Europa la memoria histórica, el concepto de memoria histórica, cómo se trata en España y cómo se trata en Europa. Y opinas sobre ello en tu blog. Nos vamos al final de la dictadura, su crisis final y es que la reorganización de la oposición del franquismo que cada vez tenía más voz la oposición. El cambio económico y social de los años 60 que hemos conocido anteriormente hizo que hubiera un aumento de la oposición al franquismo. Cada vez la gente demandaba más apertura a este franquismo o estar en contra de Franco. En 1956 el Partido Comunista, con sus siglas PCE, lanzó la política de reconciliación nacional que tenía como objetivo la alianza de todos los partidos que se oponían a la dictadura, fueran de derechas o de izquierdas, pero unirse en contra del franquismo. En 1962 estos partidos se reunieron en Múnich y después se crearon asociaciones que organizaban la oposición, como la Junta Democrática o la Plataforma de Convergencia Democrática. Además de esto, la universidad empezó a tomar fuerza el movimiento estudiantil y los intelectuales y los artistas comenzaron a expresar públicamente su rechazo al franquismo, algo que antes no se hacía abiertamente. También se desarrolló el movimiento sindical, liderado por las recién creadas comisiones obreras, que fue uno de los principales sindicatos en la época. Asimismo además también se desarrolló una oposición terrorista, tristemente, pero esto fue una realidad. Habían tres grupos terroristas que realizaron los primeros atentados con víctimas en los años 60. Estos grupos terroristas fueron los Grapo, la FRAP y ETA, que recientemente ha desaparecido ETA. Pues ya en esta época las bombas y los intentos terroristas contra el régimen eran una realidad. ¿Qué llevó a la crisis final del régimen? Pues en 1973 estalló una crisis económica mundial, la llamada crisis del petróleo que veremos más adelante y esto afectó duramente a España. Hubo una inflación, subida de precios, subida del petróleo, cierre de empresas y el y fueron todos estos sus principales manifestaciones que afectó realmente a España. ¿Qué sucedió? Pues aumentan las huelgas, a pesar de estar prohibidas en esta época, y las protestas. Además también la salud de Franco empieza a deteriorarse rápidamente. Ante la posibilidad de su muerte, el régimen quería planificar el futuro y elegir a alguien que continuara la labor de Franco. En 1969 Franco designó a Juan Carlos de Borbón como su sucesor como jefe de estado y en este caso sabéis que Juan Carlos de Borbón tenía un padre que era Don Juan, que se reunirá varias veces con Franco, pero Franco nunca querrá que Don Juan sea rey y designará a su hijo Juan Carlos de Borbón, que pasará tras la muerte de Franco a ser Juan Carlos primero. Además también nombró al almirante Luis Carrero Blanco como jefe de gobierno, que os lo he enseñado anteriormente en la foto de los tecnócratas, aquí lo tenemos en una foto, pero en 1973 ETA lo asesina y lo que dejó al franquismo sin una dirección clara. Aquí en ambos tenéis enlaces de Luis Carrero Blanco y de su atentado, y este atentado y asesinato afectará muchísimo a Franco, que no se lo esperaba. ¿A quién nombrar a Franco como jefe de gobierno nuevo? Pues a Arias Navarro, que tenemos aquí en una foto y tenemos aquí diferentes enlaces de él para poder verlo en vídeo. Es el famoso hombre que dice ante la televisión cuando muere Franco, españoles, Franco ha muerto. ¿Qué pasará después de todo esto? Pues presionado por los problemas, el régimen reaccionó con la represión nuevamente, decretó estado de excepción en varias ocasiones y aumentaron las detenciones y condenas de muerte, y esto era una realidad en los años 70. A su vez se produjo el conflicto del Sáhara español que reclamaba su independencia y los marroquíes aprovecharon la debilidad del régimen para anexionársela en la llamada Marcha Verde, y esto fue otra crisis para España. En toda esta confusión, Franco morirá el 20 de noviembre de 1975. Balance del franquismo, que tenéis aquí un nuevo enlace para aprender más. El régimen de Franco fue una dictadura a lo largo de toda su existencia, eso no se puede negar, y aunque España era un país industrializado, en los años 70 subsistían numerosas desigualdades dentro de España. Junto a las zonas industriales y turísticas, otras seguían siendo de agricultura y permanecían sumidas en el subdesarrollo. ¿Qué más además de toda esta información? Aunque había aumentado el nivel de vida, la escasez de servicios públicos como planificación de las ciudades, sanidad, seguros sociales, etcétera, dejaban desprotegidos a muchos trabajadores. Además, el escaso nivel cultural de gran parte de la población contrastaba con el elevado grado de formación de una minoría. Era una realidad que muchísima gente durante el franquismo y posteriormente era analfabeta. Este retraso cultural retrasó y frenó el crecimiento económico de España. Para terminar la unidad, contaros algunas anécdotas del franquismo y de la figura de Franco. Pues muerto Franco, el franquismo terminará y finalizará. Por lo que es un personaje peculiar a lo largo de toda esta dictadura, pues es la figura principal de toda esta dictadura. Anécdotas, pues contaros que realmente Francisco Franco tenía un hermano republicano que se enfrentó durante la dictadura de Primo de Rivera y luego fue galardonado durante la república y este fue Ramón Franco. Además, era un militar aeronáutico que llevaba aviones y fue condecorado con el vuelo, el primer vuelo español que cruzó el Atlántico, el vuelo Plus Ultra y fue reconocido y famoso en su época. Pero morirá también en extrañas circunstancias en un accidente aéreo y esto también pues llevará a temas y conspiraciones que a día de hoy se dice que quizás detrás de esta muerte estaba su hermano, pero no podemos decirlo en ciencia cierta todo esto. Y por último hablaros de la mujer de Franco. Franco se casará con Carmen Polo y como anécdota contaros que el padre de Carmen Polo al principio no le hacía mucha gracia el matrimonio con Francisco Franco, con su hija. Pero bueno, finalmente se casaron y tuvieron una hija que será Carmen Franco. Así podemos saber un poco más de la vida de la figura de Francisco Franco, que puedes aprender más como te he indicado en la unidad pinchando en los diferentes enlaces que encuentras en el esquema y aquí tienes un resumen de la dictadura franquista. Con todo esto, espero que hayas aprendido en la unidad. Recuerda que tienes que recoger en tu glosario en la libreta las palabras marcadas con asterisco y que tienes multitud de enlaces dentro del esquema que te llevarán a vídeos de YouTube para que comprendas mejor todo lo que te acabo de explicar en el esquema. Espero que hayas aprendido más sobre la dictadura franquista y nos vemos en la siguiente unidad. Adiós.